La Pena Que será grande la herida de vivir sin tu presencia y vivir solo con tu ausencia Debe ser intolerable, una vida insoportable ha de ser la vida mía Y hoy cuando tú me decías que jamás eras de mí Pensé que mejor morir que sufrir esta bonita Y es verdad Y oye que triste mami La Pena La Pena que yo reflejo es de no volver a verte Que ya no podré tenerte Es lo que a mí me disgusta Pero lo que más me asusta es lo que será de mí Sin poder tener de ti tu cariño y tu calor Sin tener tu dulce amor Que saliendo de mi vida Que será grande la herida De vivir sin tu presencia y vivir solo con tu ausencia Debe ser intolerable, una vida insoportable ha de ser la vida mía Y hoy cuando tú me decías que jamás eras de mí Pensé que mejor morir que sufrir esta bonita ¿Qué es verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.